Sí, es una locura vivir todo esto con los chicos, más teniendo tantos chicos como Joe 17, los chicos 19, Pablo que volvió para jugar con nosotros, Franco, Mati y todo. La verdad que es un equipo muy lindo, muy bueno, muy junto y siempre confiamos uno en el otro y eso hace que podamos remontar las cosas y poder seguir adelante. Yo creo que dimos vuelta el partido por mucho juego y por bastante esfuerzo en lo que fue toda la pretemporada en el año. La verdad que fue muchas veces doble turno y muchas cosas y mucho, mucho juego. La verdad que nunca me lo imaginé, no pensaba que iba a ser de esta forma, que iban a tener tanta confianza en mí, nunca fue de esa manera por la simple razón de que hay muchos chicos buenos. Muchos chicos que se esfuerzan y la verdad que es una muy linda oportunidad con 17 años todo esto. Y la verdad que me genera mucha felicidad que no puedo explicar y más dándole vuelta por 20 fue una cosa muy inimaginable que la verdad que es mucho, mucho, mucho esfuerzo. Bueno, mirá, primero que no es frase hecha, pero nuestro equipo es de juventud y más horas sin público y todo, no hay diferencia local o visitante. Ellos juegan así, son intensos, eso también a veces les lleva a perder muchas pelotas como el otro día y que nos saquen 20 y después tenemos que venir de atrás. Y también tienen esa intensidad cuando presionan, cuando defienden, los ponen en juego rápido. El otro día no lo pudieron cerrar y esta vez sí, eso es todo. Pero creemos mucho en estos chicos y por eso nos anotamos, para que ellos tengan este fogueo y esta formación, que les venga bien. Sí, sin duda a nuestro equipo no nos sobra nada. Nosotros tenemos que ir a todas las pelotas igual, tenemos desventaja física de altura, de tamaño. Y tenemos que aprovechar la intensidad de estar por delante, de defender por arriba, de presionar y de ser intenso en ataque. Y bueno, se nos dio el partido así y obviamente cuando vos venís atrás, como vos decís, y empezás a crecer y te acercás, empezás a creer en vos mismo y ya ves el aro más grande, ves el aro como un fuentón. Es así, fácil. No sé si va a cambiar o no, a mí no me va a cambiar la manera de pensar. Te lo decía fuera de cámara desde el inicio, nosotros entramos porque sabemos que podemos competir. Y quizá todo el mundo pensaba que no iba a ganar 100 a 40. Y bueno, si hubiera sido así, nosotros no hubiéramos entrado. Entramos para ser competitivos, para que le sume como experiencia a ellos, eso es todo. No, Mati, muy bien, es un fenómeno. La verdad que es un chico que sobresale, lo tenemos de chiquito en el club, sabemos lo que puede dar. Y bueno, cuando él está enfocado y concentrado y con ganas, es determinante y es muy útil para nosotros. Los otros chicos también, Conrado, Joaquín también, que uno lo ve suelto, lo ve como si fuera un base súper experimentado y tienen 18 años recién. Así que la verdad que es muy bien. ¿Tenía que llegar vos al banco para que se dé esta alegría? No, no tiene nada que ver. Esto del equipo, vos tenías que llegar al banco porque vos llegaste y empezamos a acercarnos y lo ganamos. Creo que vos sos la cabala. Pero no, hablando en serio, como le decía tu otro colega, teníamos la posibilidad de correr el partido del viernes para el sábado y cambiar el fictor. Pero yo creo en los equipos y bueno, con Edu nos llevamos muy bien, entrenó toda la semana él y me parecía que se merecía dirigir él. Y bueno, lo perdió pero lo podría haber ganado y hoy también es mérito de él porque yo llegué hoy a las 3 de la mañana, o sea que el equipo lo entrenó él, así que todo mérito de él.